No te olvides de mi nombre, yo soy violeta y tengo una bicicleta en el que hago muchas piruletas. Para la vista, hermano, va a ser disco. Yo, 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 ¿qué pasa mi gente con el beatbox de la violeta? Yo quiero a mi gente, toda la mente despierta. Y esa mano bien arruina que dice el cura ni la vuelta va haciendo aquí todo el nivel porque esto aquí se representa. Saludos para menos, más viola y para toda la gente que ha dejado aquí que se representa. Para la gente de Tebuco, para la gente de Coronel, aquí andaba haciendo el cuco. Yeah, yeah, con la violeta, poniéndole el beatbox de aquí a todos los hermanos K. Poniéndole por acá, poniéndole el puleto, vacilando Kiss Hobby para todo el movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!